Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Se trata de una investigación que la Fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y por tanto para que inicie el procedimiento y por otra parte probablemente el señor Feijo habla con la boca pequeña porque le da miedo que si dice algo más importante o denuncia la corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dineros. Pues yo creo que lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado que recuerdo que salió de la presidencia del Partido Popular por denunciar presuntos casos de corrupción. Debe ser que el señor Feijo no quiere verse en eso. El novio de Ayuso si está comprendido como una falta de la protección de datos. ¿El qué? Diciendo los medios. La información sobre el novio de Ayuso que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... A hablar de los datos de... Que yo no, no, no. Que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre el novio de Ayuso. No, absolutamente ninguna. Un gran placer para ellos.